Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otros resúmenes de los partidos Estos son simplemente los resúmenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver el único gol del partido El tanto Emiliano Arrigoni, el ex pirata cordobés Convirtiendo el tanto con la pierna izquierda después del buen pase que llega sobre la derecha Para darle la victoria al conjunto local, a Independiente Ya les quiero decir, ya les quiero decir a los hinchas de Independiente Que aflojen un cambio a los que estuvieron en la cancha Porque no van a salir campeones ni de la bolita Le están poniendo una presión a los jugadores que no se daban ni dos pases seguidos muchachos Yo entiendo que tienen la ilusión y que todos, como nosotros desde acá también Creemos que es el máximo candidato a ganar el torneo Porque es el único equipo grande que no está jugando en la Libertadores Eso es sabido, es sabido Y es sabido que tienen que aprovechar las primeras fechas Pero siempre estando criticando en cada jugada al Ruso Rodríguez Estando criticando cada pase mal a los jugadores Los está matando, los está matando a los jugadores de presión Tal es así que, por ejemplo, Pelegrino Cebolla Rodríguez se lesionó Andás a la cuarta, quinta fecha por ahí Lo puso el pibe trejo Lo comieron los nervios Lo tuvo que sacar Porque estaba, no hizo una bien, pobre pibe Pobre pibe, lo volvieron loco los hinchas independientes Traten de tenerle paciencia, muchachos Porque si no, los jugadores no van a poder dar dos pases seguidos Como pasó la mayoría del partido Después en un momento, por el diluvio que hubo Yo creo que River se va a suspender, lo van a decir en instantes Por ejemplo, entre otros partidos El partido por la lluvia que hubo Cortaron la transmisión El de Independiente y el de Defensa y Justicia Se cortó la transmisión Nunca había pasado, ni con diluvia, ni el Boca River, ni nada Ni Argentina-Perú, ni Brasil-Argentina Ni no sé qué otro partido Nunca había pasado esto Un par de Boca, Boca-Racing Pero esta vez se cayó todo, no anduvo un carajo Estábamos todos mirando la tele Mirando como un par, estaban hablando con el micrófono Y no, sí, que se supone que acá, que allá Que el centro, que llegó, que no vino, que no Que pasó, que el rayo Y nadie sabía qué carajo pasaba Bueno, volvió a la transmisión El pelotazo que llegó Peinó a Denis, que entró bien Entró con ganas La metió hacia la derecha La derecha del centro Y Justo Rigoni tocándola para el gol En un partido donde Belgrano tuvo las chances más claras Me parece a mí El travesaño y el ruso Rodríguez Salvaron Independiente Pero finalmente Tuvo que poner la pierna Cuando la tuvo que poner Y se terminó llevando El resultado del partido Cuando querían cortar Cuando querían cortar El juego La lluvia quiso cortar el juego Y se basó un pelotazo de acá Pelotazo de allá Mucha imprecisión Todo Estuvo bastante complicado El encuentro Pero bueno La buena jugada Rápida Independiente Decíamos que tenían que jugar Los jugadores rápidos No porque diluyaba Sino por el partido Como iba a estar planteado Desde el lado de Belgrano Hizo un par de cambios De modificaciones Hizo Pelegrino Anduvo mejor el equipo Llegó el tanto Y tres Muy buenos puntos Para la primera fecha Para Independiente Pero ya les digo Aflojen un cambio Porque no llegan Ni a la décima fecha A estar peleando Ya a la décima fecha Van a quedar afuera Los están matando de presión Los jugadores Y el único jugador Con temperamento Que tiene Independiente Hoy en cancha Fue Dennis Como para ganar un partido Después la jugada Se dio Pero el otro que tiene Es el Cebolla Rodríguez Se lesionó Antes lo tenía Mancuello Y Mancuello lo vendieron Que era lógica La venta Yo apoyo esa venta Porque estuvo bien vendido Pero Paren un poco en serio Porque los van a liquidar A los jugadores Dicho esto Suscríbanse al canal Pongan me gusta Comenten y compartan Abrazo de gol Chau